A raíz de la alta temperatura reinante de la jornada de ayer y la presencia de fuertes vientos, se registró el corte del servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia. Y desde EDED recomiendan tener un uso racional del servicio. Siempre la distribuidora, en este caso EDED, ha tenido inconvenientes por las altas temperaturas, tormentas, granizo que se dan en esta época. Ayer ya se pudo notar que hubo alta en el consumo eléctrico, pero la demanda eléctrica la empresa la soportó bien. No hubo nada extraordinario por alta demanda eléctrica, aunque tuvo el éxodo del máximo histórico, pero sí ya se notó el alto consumo de energía eléctrica respecto a días anteriores. ¿Cuáles son las recomendaciones que se pueden hacer a los usuarios? Atento también a que en los próximos días va a haber un incremento de la tarifa. La recomendación, por supuesto, siempre el uso racional de energía eléctrica, que es lo que nosotros hacemos. En especial va dirigido, que últimamente se está dando mucho en el sector residencial, y son los mayores récords de consumo histórico que se están dando, evidentemente por alto consumo de energía eléctrica, más que nada en el sistema de aire acondicionado residencial. ¿Ha tenido la empresa alguna información fiaciente en cómo se va a dar el incremento de la tarifa? No, no tenemos, en el caso de EDE, no, hasta el momento no, la tarifa sigue siendo la misma, no hubo ningún tipo de incremento hasta el momento. Todo está en resolución del superior gobierno de la provincia de acá en adelante.